Gracias a Dios estamos acompañando un año más aquí a unos amigos y es importante que se pudo disfrutar del fútbol, que es lo más importante. Comenzando con el pie derecho, por supuesto en un triunfo que es importante. Claro, siempre conseguir los primeros tres puntos es bueno, ir cogiendo confianza, son nuevos compañeros, entonces es importante, es importante ganar y irse entendiendo con los nuevos compañeros. Lo importante también es el diálogo entre ustedes, ya que armaron un buen equipo. Sí, gracias a Dios por ahí el dirigente armó un buen plantel, por ahí hicieron ausencia algunos compañeros, pero ahí estamos, para dar guerra a este campeonato. ¿Ahora espera el siguiente rival? Sí, ahora vamos esperando el siguiente rival, con la misma manera, humildad siempre y tratando de asegurar siempre los puntos. Saludos para la Cámara de Salceros en el Deporte. Un saludo para todos los que conforman a Salceros en el Deporte. Gracias.